Me mudé de nuevo, quiero mostrarles mi nuevo hogar, así que vamos a ello. Por aquí comenzamos con la camita, ¿no? Miren, lo que disfruto mucho, amigos, es que tengo un balcón. Tenemos acá un funcional comedorcillo. Ahora tenemos otra puertita que es el vestier. Voy a guardar cosas porque hay bastante espacio. ¿Qué pasa con la camita? Influye mucho, me siento como que mi día puede estar mejor o peor si tengo algún contacto como con la naturaleza, con el exterior, con la vida misma, ¿no? Yo creo que el encierro y los colores de donde estés influyen mucho en tu estado anímico y pues por lo menos a mí me pasó un montón, así que por eso decidí hacer un cambio. Bueno, así que les voy a ir mostrando poco a poco mi espacio ahora nuevo que me encanta. Vamos a ello. Por aquí comenzamos con la camita, ¿no? Miren, un tamaño más chico, pero perfecto para alguien como yo. Me parece que está súper bien, buen tamaño. Mesita número uno. Mesita número dos con sus buenos libritos. Ya los leí, necesito unos libritos nuevos. Un parlantito porque, ¿por qué no? De repente se antoja escuchar música a todo lo que da. Una mesita de noche, a mí las mesitas de noche me encantan porque apago todo y simplemente prendo esto y quedó perfecta para disfrutar de las últimas horas de la noche o por lo menos antes de dormir. Me viene bastante bien. Sus cajoncitos, una maravilla. Cuadritos de la Torre Eiffel, bien. Esto que no sé qué es, también muy bien. Me gusta porque tiene como los mismos colores. Otra fotito más, entonces una totalidad de tres cuadros. Ahora, eso, bien. Un buen espacio para echarme tal cual. Esa es la palabra para trabajar con mi laptop, hacer mis cosillas allí, mis trabajos. Acá tengo, bueno, esto es de la guitarrita. Mi guitarra aquí a un lado porque, pues, cuando se me antoja tocar, pues, toco la guitarra. Y este espacio es uno de mis favoritos, me gusta mucho. Pues, por supuesto que lo disfruto un montón, sentarme y disfrutar de mi día. Y tenemos, por supuesto, mi bicicleta fiel que ha viajado conmigo por todos lados. Me ha acompañado desde que llegué a México. ¿Y a dónde me mudo? Ella va conmigo y la verdad es que sí la uso. Si no la usara, ya lo hubiese regalado o vendido. Pero genuinamente sí me gusta, de repente, ver tele o ver una serie mientras estoy bicicleteando. Tenemos acá un funcional comedorcillo de cuatro sillas donde ya desayuné. Y ahí está la evidencia de mi café con pan y una pera. Acá tenemos esta hermosa planta que está completamente muerta porque es de mentira. Pero, pues, ayuda a decorar. Me quiero comprar una de verdad porque, pues, da otro mood. Quiero cambiar este mantel porque no me gusta en lo absoluto. Ponerlo como más sobrio, que se vea más bonito. Y, pues, me parece bastante beneficioso el hecho de tener un mini comedor. Acá tenemos este hermoso peinador o peinadora con su buen espejo. Un televisor que por ahora no quiere agarrar la señal. Pues, miren, estoy intentando que agarre la señal y no más. Sin señal, revisa la instalación e intenta de nuevo. Pues, bueno, tendré que revisar o llamar al técnico. Me viene bastante bien tener unas buenas gavetas, un buen espejo. Lo que disfruto mucho, amigos, es que tengo un balcón. Sí, amo, amo, amo porque me siento aquí. Y estoy mirando hacia la calle, estoy viendo el balcón. No voy a mostrar mucho, pues, por supuesto, pero, pues, digamos que tengo un balcón. Miren, tengo que barrer, pero lo muestro un poco por acá afuera. Y me encanta tener un balconcito. Es súper, súper útil. Entonces, si hay mucho ruido, pues, cierro esto, cierro esto y tengo más oscuridad y más privacidad y, pues, menos ruido. Pero si quiero luz, quiero vida y quiero chismear, que es lo que está pasando en la calle, pues, simplemente abro. Ahora tenemos otra puertita que es el vestier. Que, bueno, me acabo de mudar y entonces tengo como un poco de locura de todo. Esta bolsa me acompaña de mis plásticos que tengo que para reciclar porque me da mucho remordimiento. Miren, el tema de estar comprando y comprando agua. Miren, ah, miren, esto me lo regalaron. Mi prima cuando fue a Colombia, Café Juan Valdés. Diferentes tipos de café. Entonces, lo tengo allí para probar un buen cafecito. Miren, mi placa de YouTube de 100.000 suscriptores. Tengo que ver en qué espacio, ¿no? En dónde ponerla. Pero, bueno, compro mucha agua de estas, como les conté la vez pasada. Y, pues, lo voy guardando y voy guardando para, pues, reciclar. Bueno, entonces, este es el vestier. ¿Verdad? Del lugar donde guardo mis cosas. O puedo guardar cosas porque hay bastante espacio. Ese es el baño que tenemos ahí. Y miren esto, ¿no? Esto es un espejo. Y, pues, todo mi desastre de maquillaje y de cosas. Lava mano. Acá, pues, me he visto. Allá se ve el televisor. Que no funciona la señal. Y, pues, aquí me arreglaría, ¿no? Con mi ropa. Y, pues, un espejo bastante amplio. Eso me gusta. Pues, aquí el baño, la ducha. Bastante útil, por supuesto. Acá, pues, cosas que tengo que ordenar, por supuesto, aquí o donde quiera. Decirles, ¿no? Un buen espacio para mí. Estoy bastante, bastante cómoda. ¿Qué opinan ustedes? Esta soy yo desde mi super silla. Donde puedo ver perfectamente la televisión si funcionara. Me gusta esa lámpara. Mi mamá me dijo que eso se llamaba Tiffany. Algo así, me dijo. Eso tiene un nombre. Esa decoración de lámparas. Y yo, ah, bueno, mira. Pues, esa es la que tengo. Díganme si aquí no se está bien, pero bien a gusto. La verdad es que yo estoy aquí re cómoda. Aquí podré ver televisión. Una siesta. Tomarme un chocolatito caliente. Mientras leo algo. La verdad es que, fabuloso. Puedo agarrar mi guitarra. Tocar la guitarra mientras estoy acá sentada. Un 10. Además que es de estos asientos que reclinan. Entonces, imagínense ustedes esta maravilla, ¿no? Esta mesita que tenemos acá en la esquinita. Yo este que la quito porque me parece que me quita espacio y no la voy a usar. Me da esa impresión. Y es como de hierro. Es súper, pero súper pesada. Esta cortina no me gusta. La quiero quitar. Quiero cambiarla porque, no sé, se me hace como súper colorida. Y este mantel, creo que les dije ya que tampoco me gusta. Lo quiero cambiar a uno más sobrio. Y quiero poner plantitas reales y que le dé otra vibra. Pero digamos que estoy bastante contenta con mi nueva adquisición y mi nueva vivienda. Porque se me hace recómoda. Y además que tiene buenos espacios. Sobre todo el balcón. Me encanta porque soy mucho de ver qué pasa afuera. La naturaleza, la vida, salir con una tacita de café. Y pues simplemente pararme aquí. Aquí estoy justo frente al balcón. Pararme aquí con una tacita de café. Tomármela así en la mañanita. Pensar qué voy a hacer, cómo va a ser mi día. O sentarme acá. La verdad es que yo estoy plena en estos momentos. Estoy muy contenta. La anterior no era que no me gustaba. Sí me gustaba. De hecho, era bastante cómoda. Dormía muy rico. Una cama gigante. Yo para llegar al otro lado tenía que agarrar metro y regresarme. Una cama muy muy grande. Con un buen colchón. Y yo soy bastante piqui con los colchones. Y era muy rica. Pero eso, muy encerrada. Y a mí particularmente esas cosas me afectan y me deprimen. Más bien esto, ¿no? Puedo estar justo frente a este árbol hermoso. Y ver. Esta mañana vi ardillitas. Escuché pajaritos. Y bueno, estas cosas a mí me dan la vida, amigos. Uno tiene que buscar las cosas que nos hagan felices. El disfrute. Lo importante es buscar y buscar y que te sientas cómodo. Porque imagínense ustedes. Donde duermes, donde estás todo el día influye muchísimo en tu estado de ánimo. En cómo estás, en cómo te sientes y repercute durante todo el día. Y si no te gusta dónde estás durmiendo o viviendo o pasando la mayoría de tu tiempo. Pues estás muy mal. Así que por eso yo me moví y busqué. Porque imagínense ustedes estar en un lugar donde no me siento bien. Para nada. Lo bueno es que acá en México hay un montón de opciones. Pues puede costar un poco también. Me refiero a tiempo. Por supuesto dinero. Papeleo burocrático, etc. O mil cosas. Pero pues con paciencia. Buscando lo que uno quiere. Lo que necesita. Y teniendo claro dónde. Cómo lo quieres. Pues lo puedes lograr. Para mí era importante eso. Yo siempre quise un balconcito. Ya está acá. Y estoy muy contenta por eso. Y pues también quise como un espacio donde yo me sintiera como muy cómoda. Donde todo fluyera bien. Donde se sintiera como una atmósfera muy fresca. Muy iluminada. Para mí es muy importante la iluminación. Estar en contacto con el exterior. Y pues tenerlo todo es un 10. Entonces bueno amigos. Les quería compartir mi nuevo espacio. Que tanto me gusta. Que tanto estoy disfrutando. Y que me tiene tan. Pero tan. Pero tan contenta. Cuéntenme qué les pareció. Déjenme acá abajo en los comentarios. Ya yo me veo en ese balconcito. Uh. Uh. Disfrutando. Le quiero poner unas lucecitas. Unos bombillitos. Una sillita. Una mesita. Y. Pues aún mejor. Yo la verdad es que muy contenta por el nuevo espacio. Creo que se me nota. Me encanta. Así que bueno. Les quería mostrar. Gracias por ver el video completo. Les mando muchos besos. Les dejo acá otro video para que sigan viendo. Y nos vemos a la próxima. Yo voy buscando mis lucecitas para mi balcón.